Guardia Nocturna del Cráneo. Al arribo de los uniformados municipales pidieron el apoyo de los servicios de emergencias médicas, quienes trasladaron a los heridos a la unidad de la Cruz Verde en el Cerro de la Reina. Mientras en el lugar de los hechos, toda la escena se encuentra acordonada resguardando los indicios a la espera que los peritajes correspondientes se lleven a cabo por personal forense. Trasciende de este hecho que uno de los heridos fue declarado muerto en la sala de choque mientras recibía atención especializada. De los otros dos no se tiene mayor información hasta el momento de grabar esta nota. Policía Vial y la Unidad de Criminología y Criminalística de Tonalá permanecen a cargo de las respectivas diligencias. Reportó Negui Delgado. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!